Dímelo Brandon Listo hermano, cuenta conmigo Me alista y voy para allá Ahí nos vemos Ay, ay, ay José Luis Dávila ¿Cómo no? Yo no vivo de la gente No me importa lo que piensen El que conmigo se mete Lo pongo a escupir los dientes Que de mí hablen lo que quieran Si yo bebo es mi problema Si critican no me importa Yo siempre hago lo que quieran Parrandero, mujeriego Así es mi vida, sí señor Aburrido o contento Siempre bebo, así soy yo Me amanezco en las cantinas Como una botella de ron Yo no cambiaré mi vida Porque en ella mando yo Sentimiento José Luis Dávila Mario Jiménez Me critican porque bebo Porque gasto como quiero Porque gasto como quiero Porque voy sin rumbo fijo Y si toca pues me tuerzo Que de mí hablen lo que quieran Si yo bebo es mi problema Si critican no me importa Yo siempre hago lo que quieran Parrandero, mujeriego Así es mi vida, sí señor Aburrido o contento Siempre bebo, así soy yo Me amanezco en las cantinas Como una botella de ron Yo no cambiaré mi vida Porque en ella mando yo Parrandero, mujeriego Así es mi vida, sí señor Aburrido o contento Siempre bebo, así soy yo Me amanezco en las cantinas Como una botella de ron Yo no cambiaré mi vida Porque en ella mando yo